¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cardetti! ¡Cardetti! ¡El remate de Cardetti! Otra vez El Tino de esquina Intentaba Medero a Rua Barrena Rechazando en el fondo Una vez más ganó un Colón de arriba El centro para el Tino Aquino El Cui Daniel, el remate de Aguglia Llegado Lo buscaba a Busto Montoya Cardetti, ahí viene Cardetti, Cardetti, Cardetti Protagonista de eje de manija del equipo Lo buscan a Víctor Mühle Ahí viene Mühle Abundante La tiene Kessman El remate de Kessman buscándolo a Boazzo Se eleva a Boazzo, lo busca Cardetti ¡Cardetti! Pegó en el palo Leo Díaz Salvando de forma espectacular a Colón Sensacional Leonardo Díaz Esta fue la más clara del partido Aquí está el cabezazo El remate de Cardetti Después del centro de Boazzo El palo Y Leo Díaz para salvar La situación más clara Se quedó la pelota a Unali Le pega muy bien ¡Unali! Como le pegás negro Gacine Palma Lo busca Gaciba Gaciba Díaz En forma espectacular Salvando a Colón El santo que la tiene cuando el árbitro Rubén Pasqualino Dice que se terminó el partido